Así es, hoy es el día del cumpleaños de la señora Mirta Legrán y está en vivo, en conexión con nosotros por teléfono. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día. Hola Reina, ¿cómo te despertaste hoy? Gracias, querido, gracias, muy cariñoso. ¿De dónde sos? De Córdoba, ¿no? Sí, Telefe Córdoba, te está saludando. ¿Cómo es tu nombre? Recuerdame. Erika te saluda, está Lucía, está Pepe Ravalli y Federico Gellic, entre otros que hacemos este programa que es La Mañana de Córdoba. Ah, La Mañana de Córdoba, bueno, los saludo entonces con todo cariño. ¿Cómo le vas a pasar Mirta? ¿Qué vas a hacer hoy? Muy bien, mirá, ¿qué voy a hacer? Ahora me voy a grabar el programa de mañana. Mirá, me pusieron grabación hoy, a la noche, así que voy ahora a grabar y después vuelvo, bueno, me recuerdo un ratito de descanso y después ya recibo a todos los que vienen, que invité como 50. Así que es un día muy especial. A vos te encanta Mirta, Lucía te habla, festejar tu cumpleaños y vos no te podés imaginar nosotros lo feliz que nos hace que estás del otro lado. Porque sos una gran referente del mundo de la televisión, del cine y muchos abrazos vas a recibir en el día de hoy. ¿Vos te imaginas eso? Bueno, muchas gracias. Yo te digo que es milagroso, hasta mañana me desperté y no podía creer que cumplía los años que cumplió, que eso es una barbaridad. Así que Dios, no sé, doy gracias a Dios a haber llegado hasta esta edad y sobre todo haber llegado tan bien, porque me siento muy bien, muy saludable, estoy bien mi físico, mi cuerpo, mi cabeza y bueno, el camino. Así que la verdad es un sueño todo esto. Mirta, hace un tiempo esta parte te estamos escuchando decir y cumplís 97 años y lo decís con tanta interés y tanta alegría de todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que en el mundo no hay una persona de 97 años que esté trabajando, menos haciendo televisión, que es tan exigente, ¿no? Así que me siento bien. El médico me dice, siempre usted es una mujer sana, mienta. Y es verdad, gracias a Dios. Pero vos sabés que los tres hermanos hemos sido muy longevos, porque nos reuníamos los tres y éramos tres personas mayores. Los Martínez somos longevos. Longevos y bien, porque no solo hay que llegar a mayor, sino estar en buenas condiciones. Y yo lo estoy, por suerte. Y estoy bien, mi cabeza trabaja bien. A mí lo que más me importa es mi cerebro. Y están en buenas condiciones. Y se nota cada vez que te vemos y te escuchamos que estás espléndida, que tengas un día precioso, rodeado de afectos y mucho cariño. Bueno, gracias. Y sepan que adoro Córdoba, la amo, la amo. Así que mando un beso a todos los cordobeses. Y te esperamos. Feliz cumpleaños. Y quiero que sepan que yo soy destituto, un gustito. Bueno, destituto, claro que sí. ¡Ay, no! ¡Cierto! Abrazo grande. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao, querido! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias a la producción, chicos. O sea, que le escucho a Mirta y me da hambre. Claro, porque... Sí, un abrazo muy fuerte a la gente de la producción, también desde acá, porque logró que pudiéramos saludar a la Mirta en este día tan especial. Referente, canal en donde haya estado, pero es un referente de la escena nacional. Por supuesto. Y de... Hasta lo de lo periodístico, ¿no? Que mucha gente la ha seguido. Es la que mejor pregunta. Pepe, de las que mejores preguntas. ¡Sí, depmes! Chao, chao.